Confirmado, Victoria Rufo regresará en septiembre a las telenovelas como protagonista del nuevo proyecto de José Alberto Castro, Corona de Lágrimas. Feliz de poder hacer una novela con un productor nuevo para mí, porque yo nunca había trabajado con él, pero contenta, feliz. ¿Será a finales de mes cuando la actriz debida a una madre soltera de nombre Refugio? En esta historia que se transmitirá a las 4 de la tarde por el canal de las estrellas. Que va a crecer a sus hijos, que va a educar a sus hijos y que bueno, pues como todas las madres sufrimos con nuestros hijos, ¿no? Tanto si les va bien, si les va mal, tanto uno también de pensar si uno ha hecho lo bueno, lo correcto en el camino para ellos. Y bueno, cada uno va a tener su historia, hay diferentes personalidades, el más lindo es el chiquito. Victoria tomó con humor las menciones y bromas de su hijo José Eduardo en el programa especial propio a la boda de Alessandra y Eugenio Derbez. Me lleva la que me trajo, canijo espincle. Lo importante en esta vida es saberse reír de uno mismo y no tomar las cosas tan a pecho ni tan en serio. Conforme va uno creciendo se va dando uno cuenta de eso, de repente le das mucha importancia a algo que realmente no lo merece. Pero bueno, eso lo da la experiencia de los años, no queda de otra. Entonces yo no me preocupa ni me molesta. Finalmente la protagonista de Triunfo del Amor habló del estado de salud de su mamá, quien sufrió una fuerte caída hace unas semanas. Muy bien, gracias a Dios, respondiendo fuertemente. Es una mujer, gracias a Dios, fuerte, de carácter. Físicamente es una mujer muy delgadita, se ve muy frágil, pero ya nos dijeron los doctores que de frágil no tiene nada, que está muy fuerte. Lo operaron de cadera, de fémur y de la mano que también se la fracturó. Héctor Vargas, hoy. Bueno, de entrada qué bueno que su mami ya se esté recuperando. Sí. No, de esta. Confirmado. Victoria Rufo regresará en septiembre a las telenovelas como protagonista del nuevo proyecto de José Alberto Castro, Corona de Lágrimas. Feliz de poder hacer una novela con un productor nuevo para mí, porque yo nunca había trabajado con él. Pero contenta, feliz. Será a finales de mes cuando la actriz de vida a una madre soltera de nombre Refugio, en esta historia que se transmitirá a las cuatro de la tarde por el canal de las estrellas. Que va a crecer a sus hijos, que va a educar a sus hijos y que bueno, pues como todas las madres sufrimos con nuestros hijos, ¿no? Tanto si les va bien, si les va mal, tanto uno también de pensar si uno ha hecho lo bueno, lo correcto en el camino para ellos. Y bueno, cada uno va a tener su historia. Hay diferentes personalidades. El más lindo es el chiquito. Victoria tomó con humor las menciones y bromas de su hijo José Eduardo en el programa especial propio a la boda de Alessandra y Eugenio Derbez. Me lleva la que me trajo, canijo espincla. Lo importante en esta vida es saberse reír de uno mismo y no tomar las cosas tan a pecho ni tan en serio. Conforme va uno creciendo se va dando uno cuenta de eso. De repente le das mucha importancia a algo que realmente no lo merece. Pero bueno, eso lo da la experiencia de los años, no queda de otra. Entonces yo no me preocupa ni me molesta. Finalmente la protagonista de Triunfo del Amor habló del estado de salud de su mamá, quien sufrió una fuerte caída hace unas semanas. Muy bien, gracias a Dios. Respondiendo fuertemente. Es una mujer, gracias a Dios, fuerte, de carácter. Físicamente es una mujer muy delgadita. Se ve muy frágil, pero ya nos dijeron los doctores que de frágil no tiene nada. Que está muy fuerte. Lo operaron de cadera, de fémur y de la mano que también se la fracturó. Héctor Vargas. ¡Oh! Bueno, de entrada que bueno que su mami ya se está recuperando. No, de esta.